Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el interés simple, así que vamos a ello. Cuando trabajamos con intereses bancarios utilizamos esta fórmula cuando el interés es simple. ¿Y cuándo es simple el interés? Cuando depositamos dinero y tras el tiempo transcurrido nos da el banco los beneficios que hemos acordado con ellos. Eso es un interés simple. Pues bien, cuando queremos hallar el interés simple utilizamos esta fórmula. La I es la I de interés. Es el capital por el rédito por el tiempo entre 100. Capital, la C de capital, es el dinero que vamos a depositar en el banco. La R es el rédito, es el porcentaje que acordamos con el banco que nos va a dar de beneficio. Y la T es el tiempo. Partido de 100. Si es partido de 100 es porque el tiempo se da en años. Y cuidado con esto, si el tiempo se da en meses lo que ponemos abajo es 1200 y no 100. ¿Por qué? Porque un año son 12 meses. Voy a poner aquí meses y así. Y si el tiempo se da en días, ¿cuántos días tiene un año? Ya lo sé, 365 o depende si es bisiesto. Pero en estas fórmulas que utilizamos de interés bancario vamos a dar por hecho que un año son 360 para redondear. Por lo tanto, 360 y los dos ceros. Pues si se da en días, la cantidad que ponemos abajo es 36.000. Esto es muy importante porque aquí son los errores más comunes. Cuando os dan el tiempo en otra unidad que no es años y ya no ponéis esto. Pues esta fórmula es la clave para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver el ejercicio que tenemos aquí planteado y cómo se resolvería con la fórmula. Dice, haya el interés simple, es decir, haya la I, producido por 30.000 euros. Vamos a poner los datos. ¿Qué son 30.000 euros? Es el dinero que depositamos, ¿vale? Pues es la C, el capital, 30.000 euros. Producidos por 30.000 euros al 6% durante 5 años. El 6% es el rédito. El rédito siempre es el porcentaje que acordamos con el banco que nos va a dar de beneficio durante 5 años. El tiempo es 5 y además está en años. Como está en años, importante, utilizamos el 100. Porque son... Vamos a poner aquí si la unidad está en años. ¿Vale? Pues, como nos preguntan el interés, aplicamos la fórmula. Intereses, capital, 30.000. Por el rédito, 6%. Por el tiempo, que son 5 años, partido de 100. Importante, el rédito, se pone el porcentaje, no se pone el decimal, ¿vale? Por si alguno quiere poner índice de variación o algo, no. Se pone el porcentaje tal cual. Pues bien, operamos. Como es entre 100 podemos quitar, entonces hacemos 300. El interés que nos va a dar, si invertimos 30.000 euros a un 6% durante 5 años, nos va a dar el banco de interés 9.000 euros. Oye, no está mal, si no necesitas esos 30.000 euros durante ese tiempo y al final de 5 años de repente tienes 9.000 euros más, está genial, ¿vale? Buen banco este, ¿vale? Esta es la fórmula y este es el método de aplicarla, ¿vale? Si os preguntan cualquier otra letra, imaginaos que en vez de preguntaros el interés, os pregunta, ¿qué capital he invertido si lo invertí a un tanto por ciento durante tanto tiempo y me ha dado un interés de tal? Pues despejáis el capital y lo halláis. Si os preguntan el rédito, lo mismo. La clave está, si me sé esta fórmula, luego ya según la letra que me pregunten, puedo despejar, ¿vale? Pero esta es la fórmula inicial. Vamos a hacer ahora otro método que también nos va a ayudar a ver de dónde sale esta fórmula. La otra manera de hacerlo es entendiendo que efectivamente cuando hacemos problemas con intereses bancarios estamos haciendo en el fondo reglas de tres. Veamos un ejemplo. Tenemos por un lado el capital, ¿qué magnitudes tenemos? El capital, el tiempo y el interés que nos da, ¿verdad? Es una regla de tres compuesta. Si tenéis que repasar cómo se hacen este tipo de regla de tres, os dejo en el enlace el vídeo que podéis ver con la explicación, ¿vale? Pues bien, vamos a rellenar nuestra regla de tres. A ver cómo se haría. Vale, para ello tengo que entender qué es el rédito. El rédito es, si está al 6%, quiere decir que por cada 100 euros que invierta me van a dar 6 de beneficio, ¿vale? Es decir, si invierto 100 euros, si deposito 100 euros al tiempo de un año, el interés que me va a dar es del 6%, el rédito en este caso es 6%, por lo tanto, me va a dar un interés de 6 euros. 6%, 6 por cada 100. 6 euros por cada 100. ¿Lo entendéis, verdad? Pues bien, ahora vamos a rellenar nuestra fila de abajo. Este es el capital, suponiendo que invierto 100 euros, me dan 6 euros. Pero con el capital que tengo ahora, con 30.000 euros, ¿a qué tiempo? En mi caso, a 5 años. ¿Qué interés me va a dar, vale? Si queréis, en vez de una X, le voy a poner una Y. ¿Qué interés me va a dar? Esa es mi incógnita, ¿veis? Pues bien, si yo realizo esta regla de 3, bueno, sabéis, el capital con respecto al interés es directo y el tiempo también con respecto al interés es directo. A más capital, más intereses voy a recibir. A más tiempo que deposite el dinero, más intereses voy a recibir también. ¿Vale? Pues hacemos nuestra regla de 3, ya sabéis, ponemos esto como si fuera una fracción por este como si fuera una fracción y en el momento en el que tiene la incógnita, que mi incógnita es el interés, ponemos un igual y ponemos también la fracción, ¿vale? Si yo aquí realizo la operación, aquí puedo quitarme estos dos ceros, entonces me queda 1 partido de 300 por 5 y los dos ceros es, por lo tanto el interés es 6 por 1.500 que efectivamente son 9.000 euros como nos había salido antes, ¿vale? 9.000 euros de interés. Como veis, es también muy sencillo, no me tengo que saber ninguna fórmula, eso sí, tengo que entender cada concepto y tengo que entender muy bien el concepto de rédito, pero veis que es muy sencillo. Pues bien, ahora vamos a entender con esto de la regla de 3 de dónde sale la fórmula, ¿vale? Para entenderlo, vamos a rellenar nuestras magnitudes de nuestra regla de 3 sin datos concretos, sino para cualquier problema en general de este tipo, ¿vale? Sabemos que si yo invierto un capital de 100 euros en un año, me va a dar un interés R. Según la R que me den, me va a dar ese interés, ¿vale? No estoy poniendo un dato concreto porque lo estoy suponiendo para cualquier problema, que siempre se cumple, que por cada 100 euros durante un año voy a tener R intereses, ¿vale? El rédito que me den, en este caso 6, pero pongo R para cualquier dato en general. Por lo tanto, si invierto un capital, que no sé, un capital X, a un tiempo T, ¿qué interés me va a dar? ¿Vale? Ponemos esto en forma de fracción, 100 entre C por 1 partido de T igual a nuestra incógnita porque queremos sacar la I del interés. Vamos a despejar la I, para despejar la I. Voy a multiplicar 100 por 1, 100. C por T es igual a R partido de I. Si despejo I, I es la multiplicación de estos entre este. Es decir, C por T por R partido de 100. ¡Anda! Efectivamente, aunque aquí el orden de los factores no altera el producto, ¿vale? Aunque os salga un orden diferente, como son factores, da igual. La clave está en que sale exactamente la misma fórmula. ¿Veis? Ya sabéis de dónde viene la famosa fórmula del interés simple. Viene de una regla de 3. Así que sed cracks en las reglas de 3 y conseguiréis hacer intereses bancarios sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!